Aquí andamos otra vez, Plebes, Grupo Nuevo Equipo, con el compa Paco, compa Edgar, andamos Alejandra, señor, márcale pica perras. En el tres poderosos, con los habilidos, hoy fue graduado de ingeniero, tu embarazo militar siempre me enseña a triunfar, a los terceros los ojos se alcanzó a recordar. Ese niño me enseñaste a hacer lo imposible, si lo quiero, nunca lo voy a olvidar, me dio alas para volar, tengo sangre de un campeón, y eso es gracias a mi apa, no pasar la cabeza, me zampa los negocios siempre tu voz, no te puedes conformar, nunca dejes de avanzar, no hay que ser aventado y arriesgar para ganar. Música Cuando tengo mis negocios, con lo que se mira por delante, me gusta mucho ayudar, la vida se disfruta, estoy bien agradecido, traigo espera de mi apa. Música Tiempo sin mirarte, así son las situaciones de la vida, no te pude visitar, y me vas a perdonar. Música La vez más traigo en los ojos, pues quisiera estar allá. Música 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 Música